La cuenta máxima del fondo mercantil adopta la forma exacta de sus necesidades. Por ejemplo, la de un fondo de activos líquidos con altos intereses sobre saldos diarios, o la de cheques aceptados en todas partes. La de una tarjeta Abra24 para disponer de efectivo, consultar su saldo, realizar depósitos, transferencias, o la de un teléfono, el de Teleabra24. También adopta la forma de toda una red de oficinas a su servicio, las del banco mercantil y del fondo mercantil. Por eso, y por mucho más, la cuenta máxima es más grande que la suma de sus partes.